Somos el fuego y la arena Somos la roca y el mar Nos hacemos bien y nos hacemos tanto mal Pero los dos amamos por igual Por tonterías peleamos Pasan los días sin hablar Te lastimo sin querer Y luego te vuelvo a buscar Y el amor es aprender a perdonar Abrázame ahora Mi amor ya no hay que llorar Si el sol saldrá mañana Y el viento puede cambiar Nada nos va a separar Hay un futuro que espera Largos caminos que andar Juntos tú y yo podemos vencer la tempestad Porque nuestro amor es la única verdad Abrázame ahora Mi amor ya no hay que llorar Si el sol saldrá mañana Y el viento puede cambiar Nada nos va a separar No somos tan diferentes No existe placer sin dolor Así es el amor Así es el amor Abrázame ahora Mi amor ya no hay que llorar Si el sol saldrá mañana 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 Si el mundo puede cambiar, nada nos va a separar Gracias por ver el video